He vivido los mejores momentos de mi carrera política aquí, en este lugar. Lo agradezco. Un abrazo. Mexicanos, amigos, vecinos, así se despide el gigante de San Lázaro, Gerardo Fernández Noroña. Llegó a su fin, dice el diputado, su permanencia, su presencia allá en la Cámara de Diputados, la Cámara Baja, y sus palabras fueron bastante emotivas. Acompáñenme, acompáñenme, queridos vecinos. Muchos de nosotros somos seguidores de Gerardo Fernández Noroña. La verdad, se le agradece muchísimo toda esta defensa, todo este trabajo legislativo, que aunque mucha gente lo ha denostado y dicen que no hace nada, pero ha hecho muchísimo más que cualquier opositor de este país. Grande Gerardo Fernández Noroña. Les dejo, mis amigos, con las palabras del diputado. Hoy me despido de esta Cámara de Diputados de la 65ª Legislatura. No volveré, no volveré a mi corul número 24, no volveré. Yo he terminado mi ciclo en esta Cámara, parecía que me quedaba para el inventario, pero no, el destino decidió otro camino personal hacia mi persona. Pero yo quiero hoy agradecer, en primer lugar, a mi compañero y amigo Alberto Anaya, su generosidad, su confianza, el respaldo que me ha permitido dar el mensaje a nombre de la fracción del Partido del Trabajo el día de hoy. Quiero decir que la tribuna, sin duda, siempre te convoca al tiempo del debate, pero esta ocasión no es el tiempo del debate. Comentábamos ayer en la Junta de Coordinación Política, cómo a pesar de la dureza de los debates, de la dureza de nuestras diferencias, de las tensiones enormes que hemos vivido las legisladoras y legisladores en esta Cámara de Diputados, siempre hemos sabido sacar la tarea adelante, todos los grupos parlamentarios. Siempre hemos sabido ponernos de acuerdo, no en la diferencia, sino en cómo debatirla, en cómo procesarla, en cómo generar las condiciones para que se emitan las leyes que nosotros consideramos son las más adecuadas. Esta legislatura, como cualquier otra, ha tenido mayorías y minorías, y todos, absolutamente todos, hemos contribuido al desarrollo de esta legislatura. Aquí están hoy siete partidos políticos representados, mi reconocimiento. Mi reconocimiento a la fracción del PRD, a Díaz Cházaro, que fue coordinador la mayor parte de la legislatura, y a su actual coordinador, Huacus. Mi reconocimiento. Mi reconocimiento a la vicecoordinadora Elizabeth, de la fracción del PRD. Mi reconocimiento a Movimiento Ciudadano, primero conducido por Álvarez Maínez y hoy conducido por Braulio López Ochoa. Mi reconocimiento, por supuesto, a mi fracción para seguir en el orden, ya lo comenté, a mi compañero Alberto Banaya, a Benjamín, a Reginaldo, que han ayudado en las tareas de vicecoordinación. A mi amigo y compañero, ya yo digo, no somos aliados, somos hermanitos, aunque lo he dicho también que Caín y Abel también eran hermanitos. A mi amigo aliado, Carlos Puente, y a mi compañera dirigente del Partido Verde, Karen Castrejón. Mi reconocimiento, mi reconocimiento, públicamente lo digo, a mi amigo Jorge Romero, coordinador de la fracción de Acción Nacional, y a Elías Licha, que ha sido siempre un compañero que ha contribuido enorme a las tareas de esta Cámara de Diputados. Y aquí vuelvo a insistir, nuestras diferencias políticas no son falsas, no es un circo, no es una simulación. Pensamos diferente, representamos proyectos políticos diferentes, nos hemos y nos seguiremos confrontando con toda la dureza necesaria, pero eso no nos hará poner por delante ánimas versiones y diferencias, porque, como lo dije hace un momento, en política las diferencias no deben hacerse personales. Mi reconocimiento a un gran político, a un gran compañero, a un gran amigo, a un hombre extraordinario que dejó con su persona y con su sello su paso en la tarea de esta legislatura, a mi compañero y amigo Ignacio Mier. De verdad, de corazón, todo mi reconocimiento. Y a mis compañeros, a mi compatriota Leonel Godoy Rangel y a Leida a la vez, que está en otra tarea en este momento. Yo quiero plantear, compañeras y compañeros, hemos dicho todo lo que podríamos decirnos, ¿qué sentido tiene continuar en ello? Si sabemos muy bien, todas y todos, que aquí no se decidirá el futuro de la paz, que se decidirá en las urnas el 2 de junio y que quien lo decidirá será el pueblo de México y nadie más, porque México manda el pueblo de México. Él determinará los destinos de la nación y él determinará en estos dos grandes proyectos que estamos en disputa quién encabece la patria. A él me atengo, a su veredicto, a su conocimiento, a su politización y seremos respetuosos de la decisión que el pueblo tome. Nosotros, muchos, muchas de nosotros, de nosotras, venimos de un largo trajinar en la oposición. Venimos de enfrentar dificultades sin fin, pareciera que nunca íbamos a llegar a la meta y lo conseguimos. Así como he dicho que sería mezquino regatearle al PRI su contribución a la transacción democrática, que sería mezquino regatearle al PAN su contribución cuando fue oposición a la lucha por la transformación del país, también sería mezquino no reconocerle a nuestra coalición Morena-Pete Verde su contribución a la transición a la democracia. Y por más diferencias que haya, entiendo el papel político que cada quien juega, pero no debería escatimársele la grandeza a un hombre que ha entregado todo por la transformación y el compromiso del pueblo, y me refiero al compañero presidente López Obrador. Larga vida al compañero presidente López Obrador. Que la oposición puede criticar con toda la dureza, yo espero y aspiro, una oposición durísima, una oposición crítica, una oposición fuerte. Claro que aspiramos a eso, no tenemos ningún temor a ello, porque en esta tribuna muchas veces hicimos uso de la palabra como oposición, en condiciones muy difíciles y adversas, y hoy aquí estamos, en otra condición. Todo es temporal en esta vida, los partidos que hoy aquí están representados, en algún momento no estarán en esta soberanía, porque como la vida misma, la vida de la República en sus 200 años como República Federal, ha visto pasar en esta soberanía cualquier cantidad de partidos que hoy no existen. Igual que los dioses a lo largo de la historia de la humanidad, todos tienen una vida finita y nosotros también la tenemos. Pero nunca, y voy terminando, nunca debemos olvidar que nuestro paso por esta vida, por más finito que sea, por más efímero que pueda ser, tampoco será pequeña la contribución que podamos hacer a la transformación de nuestra patria y al compromiso con nuestro pueblo. Todas y todos los que estamos en esta legislatura representamos a la nación y representamos al pueblo de México. A él debemos servirlo con honor, con compromiso, con honestidad, con entrega, con patriotismo, con principios, con veracidad, porque quien manda, quien es el soberano, quien tiene las decisiones absolutas es el pueblo de México. Y nosotros debemos trabajar cada vez más fuerte para que sea el pueblo de México el que ejerza plenamente su poder. No hay transformación de fondo posible sin la liberación de todas las fuerzas de nuestro pueblo y de nuestra patria. Y cuando digo todas las fuerzas, me refiero a todas las fuerzas, a todas las formas de pensar, a todas las formas de percibir la realidad política en nuestro país. Y termino. Hay un hombre que yo admiro mucho, creo que es el hombre más inteligente que yo haya oído, y es hombre, podría ser mujer, es un ser humano. Se llamó James Baldwin y tiene un documental que dice No soy tu negro, se llama. Y él dice, sostiene, que cuando alguien le dice negro, esa persona está equivocada porque dice yo no soy negro, yo soy un ser humano. Aquí estamos seres humanos, más allá de nuestro género, más allá de nuestro color de piel, más allá de nuestra posición política, de nuestro credo o ausencia de credo religioso. Y como seres humanos merecemos pleno respeto a nuestra dignidad como tales. Y nosotros debemos lograr para que nuestra patria se respete plenamente la dignidad de todo ser humano, que nadie carezca de lo fundamental, que nadie sufra por carencias económicas y que todo mundo pueda desarrollar sus potenciales. Entonces, como lo dije y con eso cierro, yo no voy a cambiar, siempre seré como soy, siempre defenderé mis convicciones con toda firmeza y con toda energía, con toda libertad. Pero no tenga duda nadie que cuando cualquier persona, por duro opositor que sea, por terrible que se haya comportado en el plano personal, si está en una situación de injusticia o dificultad, siempre contará con mi solidaridad y con mi respaldo, porque creo que estamos emplazados, comprometidos, a con el ejemplo de mostrar nuestro humanismo, nuestra solidaridad, nuestro compromiso y nuestra entrega. A todo el pueblo nos debemos por igual y a todo el pueblo servimos por igual. Me despido. Me despido no sin emoción. No, no he vivido quizás, no lo matizo, he vivido los mejores momentos de mi carrera política aquí, en este lugar. Lo agradezco. Un abrazo. Grande Noroña, grande, grande Noroña. Creo que no fue el único que lloró, mis amigos, con este último mensaje, con este adiós del diputado Gerardo Fernández Noroña, pero pues seguiremos viéndolo de alguna manera. Él aún estará defendiendo a esta cuarta transformación, ya no desde la tribuna, el coloso de la tribuna también por ahí, alguna vez leí que lo llamaban. Los únicos que pudieran estar felices y tranquilos de todo esto, pues es el bloque de oposición, sin duda el tipo este naranjo debe estar celebrando que Noroña, su pesadilla, ya no va a poder hacerlo trizas, al menos aquí en la tribuna de la Cámara de Diputados. Pero bueno, mis amigos, hasta aquí el video. Dejen sus mensajes. ¿Qué opinan? Yo solamente le agradezco muchísimo a Gerardo Fernández Noroña. Cuídense mucho y nos vemos.